Que pasó este caso lamentable en Perú, ayer en las redes, los conservadores que no nos ven con buenos ojos, más los bots sacaron un mensaje que dice, ¿sigues tú AMLO?, no sé, o algo así, a ver si lo pones, porque el Twitter, ya hemos hablado aquí, son como dos millones 500 mil usuarios en el país y los que interactúan pues deben de ser como un millón, un millón y medio. Pero cuando lanzan un mensaje así, vamos a ver cuántos participaron, hay que quitarle como el 70, el 80, el 90 por ciento que son robots, bots. Pero a ver, ¿por qué no lo pones? Vamos, yo nada más les digo a los adversarios que al presidente lo cuida la gente. ¿Lo tienen? Sí, pero a ver, ponlo. Ah, aquí está, ¿sigues tú AMLO? Uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando, diría mi paisano chicoche. A ver, pero son 56 mil, ¿cuántos bots? Además, qué incongruencia. Porque se reformó la Constitución para establecer la revocación del mandato. se les planteó, vamos a participar y que la gente decida, ¿quieres que siga el presidente presidente o que renuncie? Y es un mecanismo democrático, participativo, porque el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Qué hicieron? No participaron, llamaron a no votar. Viene ahora otra oportunidad, porque en el 24 va a ser también como un referéndum, una consulta. No sólo se va a elegir al próximo presidente, mujer o hombre, hombre o mujer, a los diputados, a los senadores, sino también se va a decidir por proyectos de nación distintos, contrapuestos. Entonces, la gente va a poder decir, quiero que continúe la transformación. No quiero que continúe la transformación, quiero que regrese lo que había. Quiero que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, quiero que nos sigan saqueando, porque nos gusta el masoquismo. También que no coman ansia, ya viene esa consulta, no participaron en la intermedia, en la consulta de revocación, pero ya van a tener su oportunidad. Gracias.